¿Qué problema es el del alcohol, especialmente cuando los conductores toman algo antes de realizar alguna tarea y terminan protagonizando un accidente? Máxime, si el conductor es un conductor profesional. Bueno, en este caso es el accidente que se dio ayer por la tarde, pasada las 6 y media de la tarde, en Bransen y Soler. En esa esquina, un accidente triple protagonizado por este vehículo, un remis, de remis universitario. El vehículo terminó colisionando contra otros dos y si bien no se produjeron heridos, intervino personal de la Guardia Urbana, de Defensa Civil y se realizó el test de alcoholemia pertinente al conductor del auto de alquiler. Con la particularidad de que le dio positivo el control de la alcoholemia, estuvo muy cerca de un gramo de alcohol en sangre, un poquito menos. 0,93 y 0,92 el segundo test que se le hizo a Luis Herrera, este conductor de 25 años. Hay que tener en cuenta que para los profesionales no hay posibilidad de consumir alcohol, la tolerancia es cero. Por tal motivo tendrá que afrontar seguramente algunas causas dentro de la justicia correccional. Lo concreto también es que este chofer, además de haber estado alcoholizado, no tenía los papeles. Dijo que no tenía el carnet, vaya a uno a saber si era verdad o no, porque dijo que estaba en trámite y es por eso que le terminaron secuestrando el auto y seguramente más adelante también le quiten el carnet con lo que eso implica. Con graves problemas a partir de ahora para este chofer, por unas copas de más. Conductor de estos vehículos de alquiler, luego de haber impactado con dos vehículos que estarían estacionados, al control de alcoholemia le dio positivo cuando las normas dicen que le tiene que dar cero, que no tiene que tener cero alcohol en sangre. En este caso, siendo un conductor profesional, ¿la pena es mayor porque es cero sí o sí? Bueno, eso no lo puedo determinar yo, pero como dice usted, la condición es cero, así que bueno, ya la parte que tiene que intervenir, que es el tribunal de falta, es quien dictaminará cuál es la sanción. Más allá del caso particular de este remisero, que insistimos, el dato positivo es que no hubo personas heridas, vamos a hablar del tema del alcohol, que es un problema prevenible. Sí, pensando que ya se vienen las fiestas y pensando en esta combinación de alcohol al volante, pero también de otras consecuencias graves que puede traer el consumo de alcohol si se lo toma en gran medida. Y hay que tratar de poner en claro cuáles son las consecuencias del consumo de alcohol, de la cantidad de alcohol que se puede consumir, insistimos, esto por supuesto fuera del tema de la conducción, porque hay muchos mitos que a veces son ciertos y por supuesto generan ciertas preocupaciones. Por ejemplo, el tema de las combinaciones de bebidas y demás. Es peligroso mezclar bebidas alcohólicas, es decir, tomar varias bebidas alcohólicas, se lo consultamos a un especialista y también los peligros de mezclar energizantes con bebidas alcohólicas y a prestar atención con este dato. A medida que uno ingiere más cantidad de bebidas con más graduación alcohólica, por supuesto que el riesgo de intoxicación alcohólica es mayor. También hay una condición personal, individual, de género. Las mujeres tenemos un sistema hepático donde metabolizamos diferente el alcohol, entonces tenemos tolerancia a menos cantidad de alcohol que el hombre. Si no son muchas y la ingesta no fue importante, no es que sea malo la mezcla de bebidas, sino que tiene que ver con que si uno toma mucha cantidad y las graduaciones en las cuales estamos utilizando son altas, y sí, la verdad que tiene que ver con eso. Hoy por hoy está muy de moda todo lo que tenga que ver combinación de alcohol con bebidas energizantes. La bebida energizante no es que genera alguna cosa de por sí sola, sino que la combinación con el alcohol lo que hace es disminuir el grado de atención que le podemos poner al cuerpo, de darnos cuenta que estamos teniendo un nivel de alcohol un poco más elevado de lo normal. Entonces no nos damos cuenta que el nivel de alcohol en sangre viene aumentando y cuando nos damos cuenta la persona capaz que ya está en coma. El último dato es para tenerlo bien en cuenta. Claro, porque se ha puesto de moda el tema de consumir energizantes con alcohol, pero puede tener consecuencias graves porque quita los inhibidores, entonces uno no se da cuenta que está bebiendo en exceso. Y comúnmente los energizantes se mezclan con bebidas fuertes, con vodka y tomar uno, dos, tres vasos, si vos no te das cuenta que te estás alcoholizando porque justamente el energizante es lo que hace, capaz que te diste cuenta como decía la doctora, ¿no? Cuando ya estás en coma alcohólico, es gravísimo. Especialmente para los adolescentes. Presten atención además a los siguientes datos. Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud, un informe que fue publicado en septiembre de este año y que marca que Argentina es el tercer país en todo América en la consumición de alcohol por persona. Primero está Canadá con 10 litros, segundo Estados Unidos con 9,3 litros per cápita y tercero la Argentina que superó a Chile, Chile era el tercer país de todo América en mayor consumo de alcohol. Con un dato, bajó la cantidad de consumo. En el informe anterior que era de 2016, Argentina tenía 9,3 litros per cápita, bajó la cantidad, pero subió en el ranking porque otros países han bajado mucho más. La estrategia de la Organización Mundial de la Salud es tratar de bajar la cantidad de alcohol por sangre, ¿sí? Pero vos fijate que Argentina hace dos años tenía el mismo consumo que tiene Estados Unidos, que es uno de los países que más consume en toda América, pero está tercero en el ranking. Y hay que tener en cuenta que son los países del extremo norte y del extremo sur del continente. Evidentemente también la cuestión geográfica debe influir en el consumo de alcohol por persona, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta este dato, pero también hay que tener en cuenta en Argentina en particular cuál es el sector de la población que mayor grado de consumo tiene. Y vos fijate, de 15 a 19 años. Y vos fijate este número, veíamos que Canadá era el país que mayor consumo de alcohol tenía en toda América con 10 litros por cápita. Y vos fijate, los varones de entre 15 y 19 años, bien jóvenes, en promedio consumen 20,1 litros por año. Este dato es alarmante de cara al futuro y a la salud de este grupo etario. Hay que tener en cuenta eso, también esto va en coincidencia con la cantidad de accidentados y el alcohol al volante y las edades de las personas víctimas de estos accidentes. Porque tiene directa relación, no quiere decir que solamente los jóvenes tomen alcohol, hay que dejarlo en claro. Que es el sector que mayor grado de consumo tiene con 20,1. Y vos fijate la diferencia con las mujeres, 7,2 litros por año en este mismo rango etario. La doctora Bertrán recién explicaba que las mujeres y los varones tienen un sistema distinto de aceptación y adaptación del consumo de alcohol. Por tal motivo, las mujeres, si llegaran a consumir esta cifra, probablemente habría muchos más inconvenientes físicos, hepáticos para las mujeres en este caso. De todas maneras, es más del doble del consumo promedio en toda la Argentina lo que consumen los varones de entre 15 y 19 años. ¿Cuáles son las consecuencias para la salud? Para entender un poco, este mismo informe del 2018 marca que en 2016 estos datos estadísticos van con un poco de retraso. Estos datos fueron dados a conocer ahora por la Organización Mundial de la Salud. Hubo en todo el mundo 3 millones de muertes con el alcohol en el medio, por cualquier tipo, pero estuvo involucrado el alcohol. Que es el 5% del total de las muertes en todo el mundo. Una persona de cada 20 que fallecieron fue por consecuencia del alcohol, en algún tipo de incidencia. Y vamos a ver en Argentina el total de las muertes por el alcohol que se registró el año 2018. Vos fijate que del total de las muertes por alcohol, 2.155 fueron por desórdenes digestivos provocados por la ingesta masiva de alcohol. Y en este caso, me parece que sí, mayoritariamente son los jóvenes que tienen ese tipo de inconvenientes. Ahí está claramente el coma alcohólico, todo vinculado por la ingesta. Pero vos fijate los números, 2.700 muertes por accidentes de tránsito provocados por el alcohol o por hechos de violencia provocados por el alcohol. Acá tenemos el otro de los datos, lo que provoca también el consumo excesivo de alcohol. Y 3.057, la mayor cantidad de muertes por otras enfermedades que tienen consecuencias negativas al consumo del alcohol. Problemas coronarios, problemas digestivos. Estos desórdenes digestivos son personas que no tenían problemas. Son personas que estaban bien de salud y que por el consumo de alcohol. Acá, personas con problemas digestivos, con problemas coronarios, con otras enfermedades, que por el consumo de alcohol se agrava su situación y terminan también perdiendo la vida. Así son datos para tener en cuenta. Son datos dramáticos. Pensemos que son esta cantidad de víctimas, esta cantidad de familias que sufren una pérdida debido al consumo de alcohol. Si esto no obliga a reflexionar, estamos en problemas. Por eso nosotros hablamos de que es un problema prevenible, porque simplemente no hay que consumir alcohol o consumirlo de manera moderada. Y cómo prevenirlo también es lo que consultamos al especialista. La prevención en esto es fundamental. De cuánto tomo, de qué tomo y después de lo que voy a hacer. Por ejemplo, si yo voy a conducir, uno tiene que ser precavido y saber que no se debe conducir bajo los efectos de alcohol ni de ninguna sustancia. Y el grado de prevención que uno da para los chicos también los da a nivel familiar, porque pensemos que nosotros los adultos somos quienes tenemos que multiplicar el ejemplo. Y en realidad a veces sucede que en las mesas familiares toman un montón y después son quienes suben a los chicos al auto y los trasladan. Así que eso también es un grado de protección y de prevención, donde digamos que a los adultos que van a manejar o que van a estar expuestos a este tipo de cosas, la verdad que tengan cuidado con la cantidad que toman, con lo que van a tomar, y sobre todo si se van a subir al auto. Gracias.